Para mí es un gran gusto poder instalar este XX Congreso Nacional e Internacional de Seguridad Ciudadana. En Colombia este tema reviste la mayor importancia en esta coyuntura. Hoy llevamos ya 24 días del cese definitivo al fuego y de hostilidad. 24 días en los cuales, por primera vez en 52 años, nuestra sociedad ha podido disfrutar de la tranquilidad que se deriva de no tener un conflicto armado con las calles. El recibo internacional de los acuerdos y del cese ha sido para mi gusto maravilloso. Las manifestaciones que ha recibido el Presidente Santos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de parte de países individualmente como los Estados Unidos, de grupos de países como la Unión Europea, de organizaciones empresariales, multilaterales, de comercio, de seguridad, de personalidades del mundo entero, dando la buena nueva de la tranquilidad que comienza en Colombia. Debe ser un mensaje de confianza de los colombianos. Ese apoyo internacional unánime debe llenarnos de tranquilidad. El sistema internacional es ya veterano en la administración de conflictos y de su solución. Ya ha calificado nuestros acuerdos y el fin de nuestro conflicto como una de las mejores noticias que ha podido tener el sistema de convivencia mundial. Que sea este otro motivo de reflexión en la sociedad colombiana sobre el valor que significa la posibilidad de apoyar masivamente estos acuerdos y empezar a construir una paz que nos debe hacer un país de esa realidad. El posconflicto en Colombia brinda las mejores oportunidades para el crecimiento de la economía, para el crecimiento de la política social, para el crecimiento de la presencia institucional en los territorios y por supuesto para la mejoría de la seguridad ciudadana. Este congreso tiene como título Gobernanza, Trabajo en Red para la Solución de Problemas. En buena hora ha sido traído este concepto a discusión hoy, porque es en verdad la gobernabilidad de nuestros territorios la que va a definir si somos capaces de construir esa paz duradera y estable en el largo plazo. Y para esa gobernabilidad tenemos que empezar con un nuevo, nuevo concepto de seguridad que signifique adaptar nuestras instituciones de seguridad a esa nueva realidad. Una nueva realidad que ha sido dirigida durante más de 50 años por un conflicto armado, que ha sido animada y alimentada durante 40 de esos 52 años por el crimen organizado relacionado con el narcotráfico, más recientemente la minería ilegal y siempre la extorsión. Tenemos ahora que volver a la lista de derechos para poder diseñar los mecanismos, las instituciones y los procedimientos para su defensa. Derecho a la propiedad, derecho a una sexualidad libre, derecho a una familia tranquila y sin agresiones, derecho a la explotación económica del predio propio o del predio sobre el cual se tiene un contrato, restitución de la tierra arrebatada, regreso del desplazado a su parcela y una central lucha. Y esto va para mis compañeros policías oficiales y suboficiales. Central lucha contra la corrupción en los territorios. Ahí está la mitad del problema de la seguridad territorial. Está en la lucha contra la corrupción, la corrupción del pequeño contrato, la corrupción del pequeño funcionario, la corrupción del pequeño permiso, la corrupción del pequeño, de la pequeña dispensa para un negocio. Y de ahí subir a la corrupción administrativa, la que ataca las regalías, el presupuesto municipal, bien exiguo el departamental. Policía y organismos de control deben ser un solo músculo para la lucha contra la corrupción territorial que estará en el centro de la seguridad ciudadana. Veníamos a ver hace ocho días precisamente la lista de atentados o supuestas acciones contra defensores de derechos humanos. De las cinco que se pudieron establecer plenamente que estaban con móviles por ser esa persona quien era, dos se referían directamente a denuncias contra la corrupción en las juntas de acción comunal, en los pequeños contratos que tienen que ser vistos esos actos corruptos por nuestra autoridad policial y por los organismos fiscalizadores como una gran amenaza a la seguridad. También es necesario que recapitulemos lo que hemos hecho y debemos hacer en materia de seguridad ciudadana, especialmente rural y en algunos casos urbana, contra el crimen organizado. Del crimen organizado se están derivando hoy acciones contra la ciudadanía en materia delictiva que son masivas y muy perjudiciales para la tranquilidad. Los robos de celulares no son acciones de cuatro o cinco desorientados que están bregando por levantar para el almuerzo, como dicen. Son bandas internacionales de crimen organizado que terminan afectando la cotidianidad del ciudadano y que ya no es solo en Bogotá o en Medellín o en Cali. Es en San Calixto y es en Salamina y es en Policarpa y es en fin, en las pequeñas localidades y pequeños centros urbanos donde también la gente tiene su celular. Para poner solo un ejemplo, en materia de extorsión hemos mejorado notoriamente a esta fecha tenemos 38% menos de casos de extorsión que el año pasado. Con todas las dudas sobre denunciabilidad, etc. 38%, pero sigue habiendo extorsión. Tenemos que mantener esa tendencia y hacer que la pequeña actividad económica que es la extorsionada, la del pequeño transportador, la del que tiene un pequeño almacén, la del pequeño agricultor, la del pequeño ganadero, esa extorsión la tenemos que erradicar definitivamente de nuestros territorios. Vamos bien, vamos bien con esa caída del 38%. En materia de homicidio, tenemos hoy menos de la mitad de los homicidios que teníamos en el año 2000 y la tasa que era en el año 2000 de 50 y algo por 100 mil habitantes hoy es la mitad también, 25 por 100 mil, que sigue siendo alta. La meta de este gobierno es entregar una tasa en el 18 de menos de 20, de 19%. Eso es posible, vamos en la tendencia correcta y lo espero, que el cese del conflicto ayude en esa tendencia. Y, por supuesto, en materia de homicidio, vamos a hacer un énfasis, ya lo estamos haciendo desde hace un mes, en las 20 principales ciudades que aportan la mayor cantidad de homicidios al resultado nacional. Básicamente están en el eje cafetero, en el Valle del Cauca, en Medellín, en Barranquilla, y con una acción directa y de choque en esas 20 ciudades de prevención, podemos sin duda cumplir tempranamente esa meta de menos de 20 asesinatos por 100 mil habitantes. Y ahora que menciono violencia, también quiero recordar aquí las cifras de la acción de nuestra Fuerza Pública contra la guerrilla. Aún en medio de nuestro cese al fuego hay que hablar de eso. La Fuerza Pública colombiana ha neutralizado 1,700 miembros de la guerrilla este año, entre capturados, de baja o muertos en operaciones militares y desmovilizados. Todos por acción de la Fuerza Pública. Y ha puesto 985 de sus miembros a septiembre como sacrificados, héroes por la paz, entre asesinados y heridos. No creo yo que haya en el mundo, y aquí lo comprobarán nuestros agregados militares y policiales presentes, no creo que haya en el mundo una Fuerza Pública que haya sacrificado a septiembre 985 de sus miembros entre asesinados y heridos. Aún en las más duras guerras, no he visto las cifras de Siria, pero quiero saber las cifras de Siria cómo se comparan con el sacrificio de nuestra Fuerza Pública. Y dudo también que haya muchas Fuerzas Públicas en el mundo que puedan declarar que han neutralizado mil setecientos miembros de sus enemigos. Esto simplemente para dejar sobre el tapete la actividad sin pausa de nuestra Fuerza Pública. Que decir que nuestra Fuerza Pública no está cumpliendo su oficio o que lo debería cumplir de una manera bastante irracional es simplemente irrespetar a esas viudas, a esos huérfanos, a esas familias que tienen uno de sus parientes sin un brazo, sin una pierna o simplemente heridos en los hospitales militares y de policía. nuestras viudas, huérfanos y parientes de héroes de la patria se respetan de cualquiera que sea el origen de la ofensa. Nuestra Fuerza Pública seguirá dando las luchas que sean necesarias. Contra el ELN hemos dicho que están notificados de que se enfrentarán a la Fuerza Pública más poderosa de nuestra historia con plena focalización y con toda la legitimidad. Todavía están a tiempo de abrir el camino de la negociación política. En cuanto a las FARC nos dedicaremos a velar por la seguridad de las poblaciones cercanas a las zonas veredales en los desplazamientos a las poblaciones que van a ver esos desplazamientos cercanos a sus sitios de trabajo y de residencia. Vamos a dar también seguridad a los desmovilizados de las FARC y vamos a hacer que se asegura la manera como se cumplan los acuerdos. Y en cuanto al crimen organizado que tenía en jaque a Colombia a principios de este siglo en los años noventas un crimen organizado que sigue siendo peligroso pero que ya no es una amenaza para la existencia o el funcionamiento del Estado colombiano también tendrá por delante a la Fuerza Pública. Una Fuerza Pública que tiene hoy nuevos instrumentos para combatir a los grupos armados organizados con todas sus capacidades. Tenemos caracterizados tres grupos armados organizados según la ley internacional el Golfo los puntilleros y los pelusos a quienes por delante repito se va a poner todo el poderío de la Fuerza Pública colombiana aéreo de infantería de ejército de policía de nuestra infantería de marina y de nuestra marina. Llevamos apreciados amigos 260 toneladas de cocaína incautadas ayer. 260 eso es más que lo que incautamos el año pasado y llevamos más de tres mil laboratorios de transformación de hoja de coca en base y en clorhidrato de cocaína. Ese es el fruto de la nueva estrategia. No es solamente atacar los cultivos ilícitos que los seguiremos haciendo con todo el entusiasmo y los recursos que no sean incompatibles con el medio ambiente o con la salud. Sino también con interdicción interdicción aérea interdicción marítima interdicción de dineros interdicción de laboratorios y sitios de transformación porque el crimen organizado para el narcotráfico debe notificarse que esta etapa lo que hace es focalizar la acción de la fuerza pública en su contra. No es bajar la guardia ni relajarla. Ser aún más eficientes que lo que hemos hecho y las cifras están sobre la mesa. 260 toneladas ayer. Igualmente sobre la minería ilegal es algo que también a la seguridad ciudadana le produce afectaciones especialmente en los pequeños poblados de Colombia por la llegada de ingentes sumas de dinero de personas que son de otras regiones de maquinarias que terminan dañando las vías de químicos que terminan dañando las fuentes hídricas y por supuesto de peligro personal para esos mineros ilegales. En una operación ayer que fue en dos sitios distintos del Chocó incautamos 24 retroexcavadoras y bultos 24 pongamos en la mente en fila 24 retroexcavadoras de las más grandes y ustedes entonces comprenderán de qué tamaño son las operaciones que están haciendo. Entre otras cosas muchos alcaldes me dicen no pero cómo destruyen esa máquina regálemela vale más llevarla de el río cuál fue el río de ayer general en Mendoza en el Chocó en el Totoró vale más llevar esa retroexcavadora a cualquier sitio porque hay que desbaratarla sacarla en helicóptero después volverla a armar y llevarla al sitio de comprar una nube por eso no se hace eso por eso simplemente se destruye y se deja allí en el sitio no podemos desafortunadamente por costos darle un mejor uso pero sí evitamos el mal uso que se necesita de manera que en esas dos operaciones 24 maquinarias amarillas se incautaron ayer entonces queridos amigos en resumen yo creo que lo que tenemos delante nuestro en materia de post-conflicto nos lleva a una visión nueva como la han tenido nuestras fuerzas y en esto quiero brevemente describir ese proceso de transformación nuestro ejército ha tomado la vía de la transformación conservando las capacidades que ha tenido en 50 años de combate las fuerzas especiales su movilidad su inteligencia su capacidad de hacer asaltos aéreos de intervenir en situaciones de crisis urbana de intervenir sobre la infraestructura esas capacidades ha decidido con razón conservarlas en entrenamiento en equipo pero también ha decidido retomar las responsabilidades iniciales de todo ejército fronteras defensa de la soberanía nacional defensa de los recursos de los que dispone la nación y adentrarse en esas nuevas disciplinas para enfrentar amenazas por ejemplo tenemos un batallón ya de 5 mil hombres en materia de desminado y vamos a tener uno de 10 mil importantísimo para la seguridad ciudadana rural hacer que los caminos de Colombia sean seguros transitables por los niños que van a sus escuelas por los campesinos que van a sus parcelas por la gente que van a sus trabajos y también va a tener ese ejército unas fuerzas especiales en inteligencia y operativas contra el narcotráfico y el lavado de actos nuestra fuerza aérea va a mantener sus capacidades adquiridas en el conflicto pero va a hacer más inteligencia más soberanía más cuidado en nuestras fronteras marítimas nuestra armada que tiene una infantería de marina hoy dedicada a los temas terrestres en las costas va a reforzar esa labor sobre todo con presencia en los ríos colombianos y va a mantener unas capacidades aprendidas también de tantos años de tiempo es una transformación entonces como la de la policía significa aprender de lo que se ha vivido y adquirir las responsabilidades originales que debían tener las fuerzas si no hubiese conflicto esa gran mezcla estará soportada por un presupuesto que lo haga posible mucho se ha dicho sobre el recorte a la fuerza pública ahí están las pruebas presupuestales de la voluntad del gobierno de mantener el poderío de nuestra fuerza pública su tamaño de miembros su tecnología su movilidad su capacidad para entrenar su capacidad para dar cooperación internacional de manera que estamos como el país en plena transformación porque las amenazas a la seguridad ciudadana se han transformado vamos a pasar de la invisibilidad casi total del robo callejero a ser el gran tema de medios de comunicación ¿por qué? porque la prioridad sube al desaparecer el conflicto y vamos a tener que aprender no sólo nuevas maneras de enfrentarlo sino nuevas maneras de comunicarlo nuevas maneras de judicializar haciendo énfasis en el pequeño crimen organizado en el cual he hecho yo con todo entusiasmo también un gran esfuerzo de pedagogía si ustedes quieren con la Fiscalía General de la Nación el grupo de cuatro jóvenes en Huasca que está extorsionando no son cuatro desorientados son una banda organizada que probablemente está subcontratada por una mediana y esa mediana por una granja esa visión de pequeño crimen organizado es fundamental y es una transformación que significa cambio en la mentalidad del policía cambio en la mentalidad del fiscal y cambio en la capacidad de la ciudadanía para denunciar de manera que estamos en un momento maravilloso maravilloso en el cual Colombia ha decidido dar el salto de un conflicto que parecía irredimible a ensayar la construcción durante la próxima generación de una paz y una tranquilidad para esta sociedad esa paz y esa tranquilidad se debe a lo hecho por nuestra fuerza pública no es por obra del Espíritu Santo es por el sacrificio de muchos hombres y mujeres sacrificio de su integridad de su vida de sus familias que durante muchos años han puesto el servicio a esta sociedad por encima de su propia consideración personal o familiar por eso tiene razón el presidente cuando dice que esta paz es la victoria es la victoria de una fuerza pública que ha hecho al mismo tiempo que esta sociedad sea más segura pero que la acción de la fuerza pública sea más legítima eso de entrar tumbando puertas ya pasó hay que entrar tumbando puertas porque hay urgencia no porque ese sea el ADN de la fuerza pública aquí nuestras fuerzas no entran a matar entran a defender y esa es la gran transformación una gran transformación que lo que les da es legitimidad legitimidad que es el elemento la materia prima de cualquier política en materia de seguridad ciudadana bienvenidos a quienes nos visitan y muchos éxitos abogados a quien ocurre los índromes en el